Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón se enloquece y me empieza a cantar Y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, así